Los 5 mejores chocolates Amateur, una delicia para los sentidos. He probado el chocolate Amateur regalo original y me ha encantado. Está hecho con los mejores ingredientes y es muy rico. La caja regalo de 266 gramos contiene una variedad de chocolates entre los que hay barritas, bloques y carteles. Todos los sabores son deliciosos y la presentación es muy bonita. Es un regalo ideal para cualquier ocasión, ya que es un producto de buena calidad y muy sabroso. Lo recomiendo a todos aquellos que quieran disfrutar de un delicioso chocolate. Recientemente compré el paquete de 500 gramos de bombones de chocolate belga de la marca Happy Belly de Amazon. Estoy muy contento con mi compra. Los bombones son increíblemente ricos, con una variedad de sabores dulces y únicos. El chocolate es de muy buena calidad y deja un sabor delicioso en la boca. Los sabores incluyen vainilla, frambuesa, avellana y muchos más. El empaque es hermoso, con una caja de lujo y una cinta dorada. Estoy muy satisfecho con mi compra y se los recomiendo a todos. Los chocolates Amateur son de los mejores chocolates que he probado. Esta caja de bombones con chocolate con leche y corazón de ganache café natural es una delicia. El envase metálico de diseño es muy bonito y hace que sea un regalo perfecto para San Valentín. El sabor es increíble, con una mezcla de dulzura y sabor a café natural. Además, es un producto de calidad y muy saludable. Los chocolates Amateur son una excelente opción para regalar o para disfrutar en alguna ocasión especial. Definitivamente los recomiendo. He probado los chocolates Amateur y me han encantado. El pack de 20 cajas de bombones en hojas finas de chocolate 70% y chocolate con leche es perfecto para disfrutar de un momento de placer. Estos chocolates son sin gluten, lo que los hace aún más saludables. El sabor es increíble, con una textura suave y una combinación de sabores perfecta. Además, me encanta el diseño de las cajas, que son modernas y elegantes. En definitiva, una excelente opción para regalar o para disfrutar en familia. He comprado el pack de 5 cajas de bombones de chocolates Amateur y estoy muy contento con la calidad y el sabor. Los bombones están hechos con chocolate 70% cacao, lo que les da un sabor intenso y delicioso. El envase es muy bonito, con un diseño moderno y elegante. Me gusta que el producto sea sin gluten, ya que me permite disfrutar de los chocolates sin preocuparme por mi salud. Además, el precio es muy bueno para la cantidad y calidad de los productos. Recomiendo este pack de 5 cajas de bombones de chocolates Amateur a todos aquellos que busquen una alternativa saludable y deliciosa para disfrutar de un buen chocolate. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.